Muy buenas tardes. Ya buenas tardes porque ya pasamos el mediodía y es la hora de Dios, dijéramos, acá en el pueblo, ¿no? No es la hora de verano, qué bueno. Pues estamos, en nuestra segunda entrevista les recordamos que van a poder descargar, van a poder compartir todas las entrevistas que vamos haciendo a cada uno de los candidatos con intenciones, pues, de aportar, de apoyar en este, de construir la decisión, ¿no? Bueno, todos insistimos, todos nos dicen somos los mejores o somos los únicos, no hay más camino que nosotros, pero no nos dicen por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que creer en ellos? ¿Por qué tendríamos que pensar que son los mejores? Bueno, pues, de eso se trata. Desgraciadamente, que fue en menos de dos semanas que se tiene que hacer una campaña, es muy poco tiempo, por eso es que nos citamos nosotros, Kevin Films y Silincali Radio, junto con todo el proyecto que implica Radio Show, que está totalmente activo y que de alguna manera, pues decimos, se tiene que aportar para generar una participación consciente, informada y libre, y pues la única manera de lograrlo, pues, es con información, de entrada la comunicación, platicar y, pues, acercar los medios libres, hacemos eso, ¿no? No estamos hablando de las grandes cadenas, pero sin embargo, poco a poquito los medios han tenido un impacto cada vez más grande. Agradecemos a todos los que nos han estado escribiendo sus comentarios, a quienes han estado enviando sus mensajes, ya de la primera entrevista con Diego, pues ya están surgiendo los primeros comentarios en las redes, nos da mucho gusto, ojalá y que los chavos del pueblo se conecten a todos los vecinos, les invitamos a que si no pueden poner la atención a la radio bocina, cáiganle al internet por si pueden participar, o si de alguna manera quieren venir, también, se vale, entren y planteen sus preguntas al candidato que tenemos en turno. Pues hoy estamos recontentos también, sobre todo porque se está teniendo respuesta, insistimos, los candidatos que están accediendo a esto de alguna manera, pues están mostrando la voluntad de generar, de comunicarse con la gente, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Pues hoy vamos a saludar a Javier Ponciano de la planilla negra que ya se encuentra con nosotros. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación que me hicieron a acudir pues a esta entrevista con ustedes, yo creo que es muy importante para todos, para que vayan conociendo más a la comunidad de los 10 candidatos que estamos participando en esta contienda, yo creo que ellos también deben de tener una información de mano de cuáles son las propuestas de cada uno de nosotros. Claro, y es fundamental, decimos, lanzarse ahorita como delegado municipal es un reto grande, ¿no? Chocotla es una comunidad de más de 30 mil habitantes donde se están conjuntando un montón de factores que tendrían que definir muy claramente cuáles son las propuestas, ¿no? Nos encontramos en una sociedad que está transitando, o con una población que está transitando, de la gente que mantenía la soberanía alimentaria con la siembra de la tierra, a los, decíamos nosotros, a los bisnietos de Zapata que están vendiéndolas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta comunidad? Ahora tenemos más profesionistas y parecía que hay menos participación, ahora tenemos, este, ahora sí que gente como más capacitada, pero pareciera que hay menos empleo, ahora tenemos tiendas como los supermercados, ¿no? Como las concesiones y pareciera que va a haber menos abasto y menos soberanía. Son grandes retos, eso definitivamente, y por eso nos interesa que platiquemos. Los invitamos a que nos escriban silicali.sonora, en Facebook y en Skype. Ya queremos saludar a Carlos que está en los controles, a Malaticia Benítez que está apurada en las comunicaciones, y si nos están viendo es por las cámaras que Kevin Films está aportando para este esfuerzo ciudadano. Y les recordamos para el live stream, pues estamos listos en todo el Kaita Listri, la televisión para los territorios culturales. Javier, pues vamos a entrar, vamos a entrar en materia, nos gustaría que nos platicaras ahorita, haciendo un esfuerzo, sabemos que es difícil a veces, ¿no?, hacer un, ¿cómo se dice?, una síntesis de tantas cosas que se tendrían que hablar, pero pues vamos a abordar de manera general cuáles son los planes que tiene la planilla negra, ¿no?, y que de tu voz pues queremos escuchar. Bueno, antes de nada vuelvo a repetir, mi nombre es Javier Ponciano, un ciudadano común y corriente como todos. Me nació la inquietud de participar porque también estoy preocupado de las delegaciones que hemos tenido atrás, que han pasado y pues la verdad no se ha avanzado nada. Sosocotla sigue en el rezago. Voy a ser breve, este, nosotros tenemos como planilla negra, 10, bueno, hay muchas necesidades en la comunidad, pero estamos enfocándonos más en 10 propuestas que nosotros vemos que son las más prioritarias para el mejor desarrollo de nuestra comunidad. Voy a mencionar la primera. Nosotros como primera propuesta tenemos la ampliación del centro de salud, porque es muy necesario ya la atención que tenemos en el centro de salud, pues lamentablemente es muy de mala calidad, el espacio que tenemos ya es muy reducido, pero esto no lo está haciendo solo su servidor, sino que yo tuve una reunión con el director del centro de salud, porque él me entregó una estadística exactamente de cuáles son las necesidades del centro de salud. Entonces, a base de eso nosotros estamos trabajando ya en coordinación con el responsable del centro de salud, donde nos está manifestando cuáles son las necesidades. Voy a mencionar las más necesarias. Él nos está, en una estadística que nos hizo llegar, está mencionando que necesita la ampliación de cuatro consultorios, cuatro salas de encamados, la ampliación de la sala de espera, y una bodega que es muy necesaria para guardar todas sus herramientas, más que nada. Entonces yo creo que ahí también le estamos poniendo atención en la activación de la ambulancia que la tenemos ahí rezagada. Entonces nosotros esta, como propuesta, uno es enfocarnos en la educación, digo, perdón, en salud, para que, bueno, nuestra comunidad tenga una mejor atención. Como segundo punto tenemos la construcción de una planta tratadora de aguas negras. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que esta obra es muy importante también para sanear nuestro canal que pasa por el centro de nuestra comunidad. para sanearlo y ya sabemos que en tiempos de esteaje podemos darle uso a esa agua. Y yo creo que también es muy importante para nosotros porque esta obra ya tiene más de casi 20 años que estaba el proyecto, pero desgraciadamente por la negativa de algún grupo, de algunas personas, no se pudo aterrizar. Pero nosotros nuevamente la estamos contemplando para mejorar y más que nada para sanear el canal porque sabemos que los campesinos tampoco pueden cultivar sus tierras porque el canal está totalmente contaminado. No pueden cultivar más que nada lo que son verduras o hortalizas o algún estanque de peces, pesículas para consumo humano. Es por esa razón que también estamos planteando la construcción. Es urgentísimo sanear nuestro canal de riego para crear también fuentes de empleo. Yo creo que esto todo va de la mano. Como tercera propuesta tenemos la remodelación de la unidad deportiva. Esto también para nosotros lo estamos contemplando porque si nosotros les ofrecemos a nuestros jóvenes un espacio digno, yo creo que vamos a frenar un poquito el índice de alcoholismo que existe en nuestra comunidad. Desgraciadamente no tenemos un espacio donde nuestros jóvenes tengan o hagan deporte en un espacio digno con instalaciones modernas, que yo creo que lo necesitamos. No puede ser posible que Sosocotla, siendo una comunidad de 35 mil habitantes y otras comunidades vecinas que tenemos como Galeana por mencionar alguna que tengan un espacio digno con una cancha empastada y nosotros, la verdad, da tristeza en qué condiciones tenemos nuestras comunidades deportivas. La quinta propuesta que tenemos es la pavimentación de calles. Esto va junto también con la rehabilitación del trenaje y agua potable. Yo creo que si hacemos todo con orden, yo creo que nuestras calles ya no van a seguir nuestros vecinos deteriorando las calles y ya todo lo vamos conformando como lo estamos planteando nosotros. Yo creo que también eso es muy importante porque sabemos que tenemos que tener unas calles dignas también en nuestra comunidad y ya yo creo que eso también va de la mano pues en todas las propuestas que estamos haciendo. La sexta es la construcción de la Casa de la Cultura. También yo creo que este espacio para nosotros es muy importante porque tenemos que rescatar nuestros usos y costumbres de nuestra comunidad porque desgraciadamente se han estado perdiendo y yo creo que es la oportunidad también para ofrecer algo a los jóvenes, en qué entretenerse. Yo creo que tenemos mucha gente con capacidad en diferentes áreas, ya sea como baile, danza regionales, bueno, hay infinidad de temas que mencionar. Bueno, la sexta será la adquisición también de un nuevo panteón porque también sabemos que ya es muy importante, el panteón que tenemos actualmente ya está muy saturado, entonces estamos proponiendo que, bueno, es más, ya lo tenemos, yo creo que a la verdad posible en un mes ya nos dan la autorización por parte del gobierno del Estado porque esto ya le estamos dando seguimiento antes, desde que el momento en que llegó el nuevo gobierno de la nueva visión, nosotros hicimos llegar una serie de peticiones ante el gobierno del Estado y dentro de ellas va también la adquisición del nuevo predio para el nuevo panteón. El punto 8, la propuesta 8 es la enseñanza de nuestra lengua madre, el náhuatl. Estamos también proponiendo que en todas las escuelas de nuestra comunidad se aplique la enseñanza de nuestra lengua andáhuatl. La 9, la propuesta 9 es la ampliación de áreas para personas con capacidades diferentes. Yo creo que también tenemos que darles un espacio a toda esa gente con discapacidad o a nuestra gente de ya de la tercera edad también que tengan un espacio digno donde se puedan recrear. Yo creo que debe de haber esparcimiento, ya sea ofreciéndoles también como una casa de la cultura, un espacio donde puedan ellos seguir haciendo baile o actividades manuales, no sé, o sea, tenemos que hacer en ese punto, invitar, como hace rato el compañero Marcos mencionaba, hay muchos profesionistas, pero desgraciadamente nadie quiere aportar un granito de arena para que Sosocotla cambie y se transforme. La propuesta 10, aquí también estamos muy preocupados por el hasteaje que tenemos del vital líquido que es el agua. Nosotros estamos proponiendo el aforo de dos nuevos pozos, pero también queremos que el gobierno del estado en esto nos ayude porque desgraciadamente todos los pozos que tenemos están muy retirados de la comunidad y eso genera un gasto muy accesible en el pago de luz eléctrica. Entonces nosotros estamos proponiendo que se haga un estudio donde podamos aportar dos pozos que se encuentren muy cerca dentro de la comunidad. O sea, el agua de pozos nada más lo utilizamos para uso doméstico, ya que para consumo pues lo tenemos que comprar desgraciadamente por garrafones. Entonces esas son las 10 propuestas que nosotros estamos mencionando, aunque faltarían más, pero desgraciadamente pues por el tiempo también que nos están brindando en esta entrevista, yo creo que para nosotros es lo más importante y espero que a ustedes pues los que los radioescuchas o los que nos estén viendo vía internet, pues entiendan o capten pues que nosotros vamos con un proyecto totalmente diferente. Nosotros no vamos nada más a calentar las sillas de la delegación, sino que tenemos un proyecto diferente a todos y yo creo que eso nos va a beneficiar también nosotros como proyecto o como planilla, que la gente conozca quién es su servidor y gracias por escucharnos pues nuevamente repito, yo no soy un político como todos, soy un ciudadano común y corriente como todos, pero quiero poner un granito de arena. Vuelvo a repetir, yo no tengo una preparación o una carrera educativa de alto nivel, gracias a la participación y la poca educación que yo he estado participando dentro de las cuestiones políticas, he ido aprendiendo y quiero colaborar con un granito de arena para el desarrollo de nuestra comunidad. Muy bien Javier, escuchamos tus propuestas, me gustaría preguntar como también para, es la primera vez, bueno la segunda entrevista, verdad, no hemos escuchado más, pero interesante el cambio, ustedes pueden ir notando como otro panorama, totalmente diferente. ¿Cómo llegaron a esas propuestas? Mira yo creo que de todo esto lo fuimos conjuntando en reuniones desde casi un año que iniciamos este proyecto, de la misma gente, o sea la gente está preocupada, vamos de todo pues, nos acercamos al centro de salud, preguntamos cuáles son las necesidades con los mismos usuarios que recurren pues al centro de salud, entonces ellos están un poquito pues ya cansados, ¿no? Porque desgraciadamente recibimos en informaciones por televisión que el famoso seguro popular, que todo, que no hace falta en una institución de salud que hay, que existen pues dentro de todo el estado de Morelos, pero esto, bueno, se va dando porque hemos tenido reuniones ante gobiernos del estado donde estamos invitando también, no nomás Sosocotla, sino casi los 33 o 39 comunidades indígenas donde estamos participando para que en la cuestión de salud, todas las comunidades indígenas tienen el mismo problema. Entonces nosotros también estamos dentro de ese proyecto y ya los plasmamos, vuelvo a repetir, desde que llegó el gobernador Graco, nosotros le hicimos llegar una serie de peticiones que ya ellos tienen conocimiento de cuáles son las necesidades de Sosocotla, no vamos a iniciar ahorita, nosotros ya tenemos plasmados y lo tenemos ya firmado por ellos, donde conocen todas las prioridades de Sosocotla, si la suerte nos favorece ahorita en estas elecciones, yo creo que ya no vamos a llegar o que vamos a iniciar, con qué vamos a iniciar, sino que ya todo esto ya está encaminado, ya hemos tenido reuniones con algunos secretarios de gobierno y yo creo que eso nos da más fortaleza porque, vuelvo a repetir, ya tenemos un plan de trabajo serio y honesto y en esta planilla pues yo les quiero mencionar a nuestros televidentes o radioescuches que va pura gente nueva, la verdad, o sea, aquí no tenemos, como decía por ahí un candidato, no tenemos ninguna persona que tenga cola que le pisen, como se dice vulgarmente, vamos pura gente, llevo jóvenes que son profesionistas, desde, yo estoy contemplando a un tesorero que es un contador, que es egresado de la Universidad del Estado de Morelos y yo creo que eso nos va a beneficiar, o sea, yo quiero hacer un cambio totalmente diferente, llevo gente en todos los espachos, gente preparada, porque sabemos que tenemos que darle resultados a nuestra comunidad, ya no queremos nada más en promesas, sino que si no cumplimos, yo creo que ellos también tienen la obligación de acercarse a nosotros o como dicen por ahí, firmar en un documento, si no servimos, pues nos vamos, no estamos aferrados tanto estar sentados en el poder, sino que si nos estamos comprometiendo con la ciudadanía, es de cumplirles con todas las propuestas que yo he mencionado. Me salta, ahorita que mencionabas a Graco, hubo una declaración hace tres días, más o menos, de la creación de los municipios indígenas, entre ellos, Tachocotla, Cuatete, Cuatete, el Cingo, ¿tú cómo vislumbra así? Digo porque hemos encontrado muchos comentarios de la gente que dice que ahorita hay diez candidatos, que antes eran dieciséis, porque supuestamente ya va a ser un municipio, entonces es una manera fácil de entrar a la presidencia municipal. De entrada, dos preguntas, ¿no? ¿Tú piensas que es viable generar un municipio indígena? Y bueno, tu interés está dentro así como dice la gente que ahora son los candidatos. No señalaron a ninguno, dijeron todos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo creo que es necesario ya hacer municipios o su propuesta, porque desgraciadamente la participación o el presupuesto que le corresponde a su propuesta no llega. Por esa situación, pues es la que estamos viviendo siempre, ¿no? En el rezago, gracias al presidente o al municipio. Yo creo que aquí hay ventajas y desventajas. Yo creo que debemos dar una información más amplia a la ciudadanía de cuáles son las ventajas que podamos tener si su socorra sea ese municipio. Y yo creo que, bueno, hasta ahorita yo creo que los que tenemos algunos pequeños negocios pagamos impuestos. Y todos, yo creo, todos. Si sacamos un acta de nacimiento, ese es un impuesto que pagamos. Y yo creo que todos los que vivimos en la comunidad, todos pagamos impuestos. Yo creo que hay que no nos espante, porque si nos hacemos municipio, creo que el beneficio y la transformación de Sosocotla va a ser totalmente diferente. Así es. Hay una inquietud que nos expresaban en el internet de entrada. Decían, la mayoría de los candidatos no están diciendo planes a futuro, ¿no? Sabemos que no se pueden hacer a largo plazo porque son tres años. En tres años eso tiene un límite, ¿no? Y hay que respecto a la protección de las mujeres, ¿no? Porque hay una inquietud. Decían, se plantean planes, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Quién está contemplando algún trabajo con las mujeres? Sobre todo las que salen a trabajar, las que salen a vender. ¿Qué está aquí haciendo la delegación? Bueno, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que propondrían de las mujeres? Pues mira, yo creo que, bueno, como tú mencionas, este, la, bueno, la propuesta que nosotros tenemos es sentarnos con gobierno del Estado, si la suerte nos favorece. Tenemos por ahí también un proyecto donde, bueno, tenemos que hacer, hacer algunos espacios o crear, no sé, o sea, nosotros estamos proponiendo la construcción de la central de Abasto. Yo creo que ahí también, este, eso nos ayudaría bastante y crecer como comunidad, porque lamentablemente todos los productos que llegan a nuestra actividad, pues vienen desde Cuautla y de más lejos, ¿no? Entonces la idea de nosotros es la construcción también de la nueva central de Abasto. No es un mercado, para nosotros ya no queremos un mercado. Queremos algo, como tú mencionas, a largo plazo, a unos 50 años, porque su supuesta cada día está creciendo más. Entonces nosotros nos estamos enfojando también en eso y sentimos que la construcción de esta central de Abasto, pues vamos a generar empleo. Ya sea, bueno, ahorita los mototaxistas yo creo que se están autoempleando también ellos mismos y hay que aprender algo de ellos, ¿no? Porque ellos también, digo, hicieron los proyectos y yo creo que se están beneficiando también, son parte, pues, del crecimiento de nuestra comunidad. Igualmente nosotros, o sea, si hacemos este proyecto, yo creo que Sozocota va a crecer, es un corredor turístico y yo creo que, pues, la demanda va a estar al día. Va a estar al día. Y en este caso, ¿no? Hay un operativo Morelos, ¿no? De ahorita un operativo turístico. Y también hay toda esta... Es como cosas que se contraponen. Por un lado, el mando único que plantea el gobierno del Estado, pero por otro lado, los pueblos están organizándose con las policías comunitarias. Por ejemplo, ahorita el caso de Guazulco, ¿no? No es algo ajeno a Sozocotla, definitivamente, y bueno, los casos se están dando en diferentes estados. En seguridad, ¿ustedes qué están... qué han pensado? Mira, bueno, en seguridad yo creo que ese tema es un poquito delicado y hasta donde saben, bueno, ni gobierno federal, ni gobierno estatal están pudiendo, vamos, dar resolución a la ola de violencia que existe, pues, yo creo que es a nivel nacional. Nosotros, como siempre hemos mencionado en las reuniones que hemos tenido con algunos vecinos, nosotros no nos vamos a meter con el crimen organizado. Nosotros nos vamos a enfocar, más que nada, en lo interior de nuestra comunidad. Yo creo que vamos a rescatar los 40 elementos que existían hace 10 o 15 años, porque eso es lo que hace falta. Con 8 elementos para una comunidad de 35 mil, yo creo que eso es muy poco. Entonces, dentro del proyecto que nosotros estamos proponiendo es la... el rescatar, pues, los 40 espacios de elementos de seguridad pública. Aparte, estamos proponiendo la creación de un... vamos, como un departamento de tránsito para regular el tránsito de aquí, de nuestra comunidad, porque desgraciadamente, aunque pongamos algunas láminas de que esta calle ya no es doble sentido, la gente misma, bueno, nosotros mismos, pues, no respetamos las vías de comunicación y yo creo que eso también nos va a ayudar bastante. Dentro de esto, nosotros estamos proponiendo que los policías ya no estén durmiendo, como hasta ahorita, por los comentarios que hemos tenido de algunos vecinos que cuando alguien va, recurre de un auxilio, pues, desgraciadamente no acuden. Entonces, nosotros estamos proponiendo de que en la comunidad tenemos que poner como seis puntos estratégicos, donde tenemos que poner este... bueno, yo... nosotros lo estamos nombrando como bitácoras. Por mencionar alguno, una bitácora va a estar en Aposonalco, otra por aquí por el barrio de Charmila, otra por aquí por la estación La Colonia Hermosa, otra por aquí la parte esta del campo de Nenecuilco, otra por el campo de Corbeta y otra por este... el camino real a Chichapan y el otro por el Cetis y el otro por la Porcina. O sea, esto nos ayudaría para que los elementos en su recorrido vayan firmando y nosotros ahí nos vamos a dar cuenta de que sí están dando sus recorridos en toda la comunidad porque se les paga... ellos trabajan 24 por 24. Entonces, tienen que cumplir con sus funciones, ¿sí? Y esto, pues, nosotros queremos mejorar un poquito, vamos, dar después más seguridad a nuestra gente porque desgraciadamente ahorita a estas alturas ya no podemos salir en las noches, pues, por nuestras calles, desgraciadamente la delincuencia está a la orden del día. Entonces, nosotros queremos enfocarnos directamente en nuestra comunidad, al interior. Con la delincuencia, porque vuelvo a repetir, nosotros no nos vamos a meter. Vamos a poner un poquito de orden. Sabemos que no traemos varita mágica, pero tenemos este proyecto y yo creo que nos va a dar resultado. Claro. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios que están llegando. Luis Miguel Cochea, pues, manda saludos. Marisela Figueroa, también dice, manda saludos. Martín Benítez dice, si no fueras candidato, ¿tú por quién votarías? ¿Quieres ir contestando una por una o te digo otra? A ver, a ver. ¿Sí? A ver, una. A ver, esa. ¿Por quién votarías si no fueras candidato? Pues, si no fuera candidato, pues, la verdad, ni a quién irles. Pues, porque desgraciadamente, pues, todos ya tuvieron su oportunidad y están, pues, en la necedad de... y algunos ya fueron hasta servidores públicos, ¿no? Y no demostraron que, la verdad, que querían estar algo por sus opositas. Y de los nuevos, pues, desgraciadamente, hay familias que... bueno, sus familias han estado en el poder y uno de los últimos que tuvimos como síndico, pues, la verdad, dejó mucho que desear, ¿no? Entonces, yo, la verdad, de todos, así honestamente, pues, a lo mejor me inclinaría por el compañero Diego, ¿no? Porque es nuevo también, yo no he tenido la oportunidad de tener un diálogo con él, pero de los demás, bueno, yo me inclinaría por Diego. Bien, José Carlos Jiménez pregunta, ¿antes de ser candidato, Javier Conciano, se considera un buen ciudadano? Pues sí, porque, pues, hasta ahorita, yo no he tenido problemas con nadie, me he dedicado a trabajar, yo creo que mucha gente me conoce, tengo un pequeño negocio, y aparte de eso, pues, yo, los puestos que yo he ocupado, no sé si la persona que me está haciendo esta pregunta, yo en el 96 estuve, bueno, por invitación de don Francisco Cárdenas, que el paz descanse, me invitó a su, a formar parte de la delegación, y yo creo que, pues, hicimos para mí, hicimos un buen papel, porque yo creo que si bien no está enterado, este, nosotros como delegación, aunque no estaba, vamos, dentro de las funciones que nos corresponden como la comisaría, pero, gracias a, a la invitación de algunos ejidatarios, nosotros les abrimos tres caminos de saca, que es el de Santa Rosa 30, el de Atacho Uruguay, el de Cuateterco, y aparte hicimos, pues, algunas obras, no sé si se van a acordar, bueno, yo sí me acuerdo, porque participé, fueron 10 mil metros cuadrados de pavimentación, que se hizo en Sosocotla, la entrada principal de la iglesia, que no estaba contemplado, y alguna, bueno, generamos empleo, más que nada, yo creo que eso es lo más importante, por la, por la situación que estamos viviendo. ¿Cuál va a ser la relación, obviamente, primero, entre Sosocotla y Puente de Ixtla, en lo que, supuestamente, se logra municipalizar? Mira, pues, por la experiencia, vuelvo a arrepentir, de lo que vivimos en el 96, pues, no hubo una buena relación, pero nosotros nos dirigimos directamente, por la cabeza grande, que es gobierno del estado, donde metimos el proyecto y la parte proporcional que le corresponde a Sosocotla, nosotros sí lo hicimos aterrizar directamente a Sosocotla. Entonces, el mismo proyecto nosotros que llevamos, nosotros no tenemos que pelear con el nuevo presidente, que es Julio Espín, si nosotros tenemos que sentarnos directamente con gobierno del estado, porque nosotros sentimos que, pues, de allá vienen los recursos. Entonces, la parte proporcional que le corresponde a Sosocotla, no sé si sea el 30 o 35, pensamos desde, bueno, del gobierno del estado y el congreso, que tenemos algunos diputados que, bueno, que votamos por ellos, y sentimos, pues, que ellos también nos van a respaldar si nosotros llevamos ya un proyecto bien sustentado y con todos los elementos, pues, yo creo que si proponemos alguna obra, ya tenemos que llevarlo bien sustentado de cuánto es lo que necesitamos para hacer alguna obra. Oye, y decías al principio que estuvieron acudiendo, que platicaron con la gente, y ya a mí también la pregunta, ¿cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana que ustedes van a implementar, no? Digo, porque yo recuerdo que en algunos momentos, en algunas administraciones pasadas, también se dieron los casos en que, ah, tenemos un recurso, este, ¿para qué lo usamos, no? Y se reunían y preguntaban, y era una manera de ejercer, este, así, una democracia participativa, de qué, este, de qué, qué mecanismos son los que van a implementar ustedes. Mira, pues, nosotros es precisamente, si nos hemos tardado en la, se dice, en la integración de toda la planilla que conformamos, pues, yo estoy invitando de los diferentes, vamos, barrios o grupos que existen, porque ellos tienen que ser también responsables, no nomás su servidor, si yo los estoy integrando dentro del proyecto, ellos también son, van a ser los responsables, directos también con, vamos, de su colonia o su barrio, quienes tienen que hacerse responsables de todas las necesidades que tengan ahí. Yo creo que, o sea, su servidor, yo voy a ser un gestor, yo voy a tratar de bajar los recursos que más se puedan y ellos van a ser como los obreros quienes van a hacer, pues, toda la necesidad lo que tú estás mencionando. O sea, aquí no nomás, este, Javier Ponciano es el responsable, no, todos, yo creo que desde el barrendero, o vamos, hasta el mensajero, pues, que reparte los citatorios, yo creo que todos son importantes. Entonces, yo aquí estoy, este, invitar, bueno, a las, todas las coordinaciones que yo invité, están planteando un plan de trabajo, porque no se vale que nada más integrar a alguien y no saben ni a lo que va. Entonces, nosotros lo estamos haciendo con responsabilidad, más que nada, para que cada uno, de todo el coordinador, sabe a lo que va y él va a ser parte también de las funciones que va a ser lo que tú me estás preguntando. Bueno, pues, Javier, muchas gracias, ya, este, ¿ah, hay más comentarios? A ver, vamos a, a ver, agradecemos a CiberGlobalNet, Jocutla, a Griselda Ramos, a Carlos Hugo Duque Alzate, que nos está escuchando en Colombia, a José Carlos Jiménez Ponciano, a PowerMix, Mixa, Pati Torres de Michoacán, de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que compartieron nuestro enlace para esta serie de entrevistas, ¿no? Y, ah, hay una pregunta, ¿has trabajado alguna vez el campo? Pues sí, bueno, yo lo trabajé cuando tenía, pues no sé, desde los 7 años hasta los 20 años, mi padre fue campesino, cultivábamos maíz, tacahuate, lo que más se dedicó a mi padre fue al cultivo de flores de cepazuchi, que hasta, bueno, hasta que Dios me lo quitó, yo creo que fue el que nos enseñó a trabajar la tierra también. Pues bueno, ya no tenemos más comentarios, ¿no? No han llegado más, bueno, les agradecemos muchísimo, Javier, qué bueno que vinieron, creo que se van cumpliendo un poco las metas, decíamos, la idea de las entrevistas es platicar, escuchar un poco más de Viva Voz, estas entrevistas, les recordamos, van a estar como podcast, como videos que van a poder descargar de las páginas como silicali.blogspot.mx, también los videos estarán en YouTube, ya nos darán los compañeros de Kevin Films la dirección para que puedan descargarlos, compártanlos, úsenlos, copienlos, difúndanlos, ¿no? Con intención de que cada uno de nosotros vayamos escuchando y podamos hacer, sobre todo con ciencia, revisar y poder razonar mejor nuestro voto. Fueron menos de dos semanas de campaña, es rapidísimo, y para una comunidad de más de 30 mil habitantes, que además es grande, ¿sí? Creo que era muy poco tiempo, por eso de alguna manera buscamos la forma de apoyar esta difusión. Lo que no buscábamos era como el encono, ni la descalificación, ni nada de eso, sino hablar y platicar. Ustedes irán formando su opinión, ya escuchamos a Diego, en este momento acabamos de escuchar a Javier Ponciano, y más adelante, ¿cuál es la siguiente entrevista? Tendremos a Inocente Ríos, ¿no? Que él es de la planilla café, que estará con nosotros. No se pierda del rato esto. Javier, muchas gracias, quiero agradecerle a Carlos en los controles, a Juan Palma, que está también en las comunicaciones, a Maleticia Benítez, también en comunicaciones, y las cámaras de Kevin Films con Martín Benítez. Muchas gracias, y no se pierdan la siguiente.